En la esquina roja, con 29 años de edad, de la Escuela Felipe Córdoba, de la Comuna de Mallorco, pesando 107 kilos, que nos desamagamos, ¡Miguel Villaruel! En la esquina azul, con 26 años de edad, de la Escuela de Melipilla, pesando 117 kilos, con 200 gramos, ¡Francisco Chávez! En la esquina azul, con 200 glas, con 200 glas, que nos desamagada, ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡30 segundos! 30 segundos 10 segundos Al centro 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 Ganador del encuentro Por fallo unanime Esquina azul Francisco González ¡Gracias!